Música Seguimos aquí en Punto de Vista. Hasta la semana pasada, el último fin de semana para ser exactos, se constituyó por fin el FREDICA, el Frente Regional de los Intereses de la Región Ica. ¿Cuál es el rol que tiene esta organización? ¿Quiénes conforman? ¿Cómo surge? ¿Cuál es la agenda que sigue en adelante? ¿Cuál va a ser el desafío? Porque recordemos que en nuestra región una de las debilidades más grandes de la sociedad civil es que no hay un tejido social organizativo. Y si las AIS están como que un poco dispersas, cada quien bailando su propio ritmo. Hemos tenido agroexportación, hemos tenido en el primer bloque a Domingo Purilla, hablando, y además que esta semana ocurrió un hecho bastante complicado con las 30 trabajadores despedidas en el Fundo Chinolay, del cual ya hemos hablado. El tema del recurso hídrico, el problema de los algodoneros del Valle de Ica, los frentes y gremios como la Sudúnica, Sudúnica, en fin. Los maestros, por otro lado, construcción civil. ¿Cuánto de ellos se ha logrado consensuar, conciliar, ponerse de acuerdo, esto que el Estado nos exige y que le señala que son violentistas, revoltosos, a la sociedad civil? El caso de Espinar, de Conga, Cajamarca, es una evidencia. Hemos invitado al señor Américo Jiménez Rodríguez, el expresidente colegiado del FREDICA. Nos va a decir qué cosa es. Ya hemos hablado en el programa algunas veces de este tema y está en representación como dirigente en esta organización de la Sudúnica. Buenas noches, señor Américo Jiménez. Bienvenido a Punto de Vista. FREDICA, ¿qué cosa es? Muy buenas noches. FREDICA es una organización que surge después de meses de actividades a partir de la convocatoria a la sociedad civil, campos sindicatos, colegios profesionales, asentamientos humanos, vaso de leche e instituciones sociales de los diversos tipos y géneros. Mixta, ¿no? Amplia. Mixta, a lo largo y ancho de todo el departamento, desde Chincha hasta Marcona. Entonces, se han llevado a cabo eventos, reuniones, para consensuar una agenda regional que tenga como objetivo la representación, la búsqueda de soluciones y poner en el debate social, institucional, la defensa de los derechos económicos, derechos sociales y derechos medioambientales de la población del departamento de Inca. Entonces, FREDICA es una institución democrática, social, que tiene como objetivo la representación y la búsqueda de solución a los grandes problemas que aqueja nuestro departamento y a nuestra región. ¿Cuán democrática y cuán representativa? Recogiendo sus palabras. Bueno, democrática en el sentido de que esto ha sido trabajado desde los distritos, desde los caceríos, desde los asentamientos humanos, desde los sindicatos. Ha venido desde abajo. Previas, previas, por distrito. En Ica, por ejemplo, se han llevado a cabo en casi todos los distritos, reuniones, para conformar los núcleos que han devenido en el Congreso Fundacional Provincial de Ica. Y así ha sucedido en Chincha, en Nazca y en Palpa. Evidentemente, aún falta integrar muchas organizaciones. Pero ha habido el esfuerzo de decir, de tener esta mixtura de organizaciones, y además de estas organizaciones sólidas, fuertes, como gremios, pero además también estas vecinales, comedores, vasos de leche, ¿no? Claro, exactamente. O sea, la amplitud más amplia base, cuyo sentido es que sea la representación genuina desde el pueblo, desde la sociedad misma. Este sábado pasado, cuando se convoca, cuando se reúne viernes y sábado, y ya surge la elección de quienes es el cuerpo colegiado y la directiva en sí, han habido una participación, entiendo, de más de 90 delegados. Delegados para que la gente entienda que han sido elegidos en estos encuentros descentralizados. Sí, pues, distritales y provinciales. No han venido... No ha ido cualquier persona y ya, yo voy por este. Bueno, ha habido eventos, eventos en todos los distritos y provincias, Dica, previo al evento regional que se llevó a cabo el sábado pasado, ¿no es cierto?, con una agenda, y previo a esos eventos han habido reuniones de meses, de discusión, de marchas y contramarchas. Y yo señalo aquí que a pesar de eso, no todos están. Y reconozco que debemos hacer el mayor esfuerzo para integrar a todas las organizaciones. Pero no ha habido un principio de exclusión. No, 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 para nada. Lo que pasa es que los que no han estado, no han... Por falta de información, por desconocimiento, por algún motivo, pero que no es una decisión unilateral, sino que... Que no quita tampoco que se integre el proceso. Por eso, vuelvo a repetir, la tarea ahora de la directiva que me honro de estar presente, es iniciar un proceso de articulación, corrigiendo algunos defectos, tratando de que toda la ciudad civil se organice, ¿no es cierto?, y esté y forme parte, tome parte de las tomas de decisiones, no solamente en la crítica, sino en la solución, en la construcción de una nueva agenda. ¿Cuál es el valor agregado de Fredica? ¿Qué la distingue de los otros nacimientos similares? Coordinadora Ciudadana, foros, frentes, la que lideró en su momento Alfredo Elías, en fin, han habido esfuerzos e intentos. ¿Cómo transmitirle a quienes nos están viendo, a través de punto de vista, decirle, este es un esfuerzo distinto y esto sí camina? Bueno, la diferencia y lo cualitativo que marca la diferencia con otras instituciones que han cumplido un rol muy importante, es que Fredica sale del corazón del pueblo, o sea, no es una situación de arriba hacia abajo, no, Fredica es de abajo hacia arriba. Entonces, justamente, la decisión de formar una presidencia colegiada es porque se tomaron por consenso, por acuerdos colectivos, y que esto permita unificar, y de esa manera Fredica se convierta la diferencia con otras instituciones que estamos tratando de articular, no la protesta, y eso quiero señalar, sino la decisión de lograr sentarnos a discutir, resolver el problema con las autoridades. Los grandes problemas de Ica. ¿Cuáles son esos grandes problemas que Fredica, en adelante, va a incorporar en la agenda pública y va a decirle a la autoridad, queremos un diálogo? Bueno, tenemos los derechos económicos, ¿no es cierto? Tenemos un problema gravísimo en Ica, en el tema de la Oficina Regional de Trabajo, tenemos problemas de agroindustria, la ley 27.360, que debe ser modificada en beneficio, en salvaguarda de la vida de miles de trabajadoras y trabajadores. Tenemos el tema medioambiental, tenemos los problemas de desarrollo, generación, conversión, de ser región o país, región agroexportadora, primaria, queremos convertirnos... Pero además hay un denominador común, ¿no? Cada provincia tiene una explotación de recursos naturales sobre exagerada. La chuga en Hierro Perú... Una devastación, una situación de expolamiento. Lo que necesitamos es poner una agenda de discusión. Queremos el desarrollo de Ica de esta manera. No hay una instrucción ayudada. Que se incluya la educación, el desarrollo tecnológico, científico, y que las instituciones y las universidades cumplan su rol de dar ciencia y tecnología. Pero eso tiene que ser... ¿Quién le dice a la universidad? Eso nadie. O sea, por eso surge Fredica en esa visión. No vayan a pensar por ahí las autoridades o la población que me está viendo en estos momentos que Fredica es para tirar piedras, para bloquear carreteras. No, no, no. Fredica es una institución que representa la más vieja y profunda aspiración de desarrollo, de justicia. Con capacidad de propuesta. Técnica, porque en Fredica están profesionales, están ingenieros, medioambientalistas, abogados, sindicalistas, empresarios... ¿Por qué una presidencia colegiada? ¿Por qué cinco presidentes y un cuerpo directivo? ¿Cuál va a ser la naturaleza del funcionamiento de la estructura? En primer lugar, en principio, la decisión de la totalidad de delegados que estuvieron en el evento fundacional es que no quisieron elegir por voto, por ánfora. Ya. Porque entendieron que como este es un inicio de este proceso... Tendría que ser lo más amplio. Tendría que ser lo más amplio, consensuado. Y a más transparente, ¿no? Mirándose... Consensuado y transparente. A quienes nos reconocemos, a quienes se reconocen. Que la dirección de esta institución, de los intereses de ICA, estén las fuerzas vivas, la representación sindical, gremial, cultural... Son cinco presidentes. Cinco presidentes. No necesariamente es un presidente de cada provincia. No, 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 no. Vaya, ok. Son cinco presidentes que expresan la voluntad de los 90 delegados. Ya. Y que a partir de la propuesta, por consenso, acordaron esa posición los 90 delegados. Ya. O sea, no ha sido una decisión de imposición, no, no, no. Tomaron un acuerdo consensuado y cada presidente va... Que eso es importante, ¿no? Va a tomar... Ponerle valor a lo que dice la Asamblea y no a lo que deciden dos o tres. No. Ahora, ¿cuál va a ser la estructura funcional de FREDICA? ¿Cómo van a reunirse? ¿Cada qué tiempo? ¿El paso a registros públicos? Bueno, estamos en ese proceso de formalización de registros públicos. Estamos definiendo las actividades y da que esto sea un equipo técnico que va a elaborar una agenda técnica de propuesta. Porque no solamente vamos a ir al gobierno regional, al municipio, no, este, con pancartas de protesta. O sea, aquí, el reto, y que el pueblo de ICA tiene que entender, la región de ICA, que FREDICA tiene que hacer propuestas técnicas de solución. ¿Hay un equipo técnico en FREDICA? Así es, estamos conformando, hay un equipo de profesionales que están elaborando... Externos. Externos, ¿no? Que nos va a asesorar y que nos va a traer una discusión en los temas centrales que he señalado. Ahora, no dejas de tener el componente, porque eso sería lejano a la realidad, el componente político. Pero no lo político partidario. Porque hablar de recursos hídricos, de situación de derechos, de la agroexportación, de la minería, es hablar de política. Claro. De las políticas públicas que en todo caso tendrían que mejorar. Políticas de Estado, políticas públicas, políticas de servicio, como es la política, como esencia del servicio por el bien común. No hay fantasmas partidarios de decir avanzar. No, 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 no. Eso hay que dejarlo claro porque estamos casi entrando a un año... Claro, en la conformación, miren, me dio tanto gusto estar, por ejemplo, en Palpa, en los distritos como San Juan, Guadalupe, cómo el pueblo afloraba un deseo de ser parte de la solución de los problemas de ICA. O sea, propuestas hay. Propuestas. O sea, en ningún momento, en ninguna instancia, ni en el Congreso Fundacional Regional, ni Provincial, y yo he podido observar la cuota de partidos. Aquí lo que ha habido, la representación en función a los espacios y a la toma de decisiones en torno a la solución de los grandes problemas, de que he señalado, por ejemplo, el tema del medio ambiente, el tema de derechos económicos, derechos sociales, el tema de minería. Bueno, tenemos un minuto, señor Américo, para acabar. Está en el cuerpo colegiado de la presidencia usted, está el profesor Víctor Paco, entiendo que lleva la presidencia por estos dos meses, está Catalino Brione, de Pisco, Julián Zulga, Gaspar de Nazca y Luis Jayo Huamaní. Los cinco tienen la responsabilidad de dialogar, de consensuar y de liderar todo este proceso que va a caminar hacia adelante. Claro, porque justamente el Congreso ha sido tan sabio en que ha puesto equipo de personas, reconozco con la valía de mis colegas. Me llama la atención que solamente haya una mujer en todo el cuerpo directivo, que es Rosario Zárate. Bueno, no ha habido exclusión, no, 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 para nada. Nosotros tenemos una visión muy amplia y tenemos una visión de género, nosotros hemos... Lo que me llama la atención es, y me dicen que ya no tenemos tiempo, que en el Comité de Control y Vigilancia sí hay dos mujeres. Sí, efectivamente. No, que son Serafina Gómez y María Tarela, como que el valor de las mujeres es más del monitoreo, vigilancia, pero no el pensamiento. No, no ha habido esa posición y los miembros... Pero veo nombres que ya tienen trayectoria, ¿no? Ha habido, no hay suma de otros liderazgos, si ha sido tan amplio y tan democrático, por ahí de los centros poblados, de las organizaciones, porque Ronald Escalaya, Ayayiko, la misma señora Rosario Zárate, Miguel Bendezú, Clemente Morón, todo eso es un grupo que ya tiene, es un, digamos, un equilibrio de experiencia para afirmar... Con liderazgos nuevos, mi persona a quienes hablan, es la primera vez que yo asumo una responsabilidad de esta envengadura, siempre he estado en el tema... Pero con amplia trayectoria en el campo de presidencial, ¿no? Siempre he estado como miembro de base en el trabajo social, es la primera oportunidad que estas organizaciones me dan una representación a la cual yo agradezco y espero estar a la altura de la responsabilidad del trabajo cotidiano, en la cual siempre hemos desplegado en toda nuestra vida pública, ¿no? Tanto como docente, como dirigente sindical y como forjador de muchos sindicatos en la provincia de... Muy bien, señor Américo Jiménez, me permito cortarle porque me van a cortar el bloque, ya se me fue el tiempo, pero sí creo que el compromiso nuestro es a seguir apoyando y tener abierta esta tribuna para poder dar cuenta, tanto el programa de radio, televisión y las redes sociales de CODEICA, para dar cuenta del avance de FREDICA, pero también somos claros en decir que vamos a hacer un trabajo de vigilancia para que esto no se politice, porque ahí es donde a veces se quiebran y la población se aleja, ¿no? Entonces me parece interesante que tenga ICA por fin un frente regional, que se sienten a dialogar la sociedad civil y que ahora pues convoque el Estado y el Estado no diga no hay propuestas y no deje de ver a las organizaciones de sociedad civil como los revoltosos, los violentistas, los que queman llantas, eso no va a pasar, sino vamos a avanzar al tema de las propuestas. Muchísimas gracias por su participación. Nosotros regresamos aquí en Punto de Vista con César Panduro hablando sobre cultura, identidad y cuánto los iqueños y las iqueñas celebramos nuestro 449 aniversario. Parece que estamos ausentes cada día más de este aniversario y esta ofrecida. Pausa comercial y regresamos aquí en Punto de Vista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!